Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a hablar de la alimentación durante el embarazo, a lo largo de todo el embarazo. Este vídeo ya lo grabé hace mucho tiempo, se llamaba la alimentación de las futuras mamás, algo así, pero lo quiero volver a grabar por dos cosas. Una, por la cantidad de comentarios, ahora que estoy embarazada otra vez, que cada vez que subo una foto de algo de comida, surgen comentarios, yo creo que ya de todo, de Isa, esto no se puede comer, y digo, madre mía, la de cosas que se cree, no sé, no sé si es de saber popular o qué, porque bueno, luego leo los comentarios de gente que dice, pero ¿cómo dices eso? Claro que se puede comer, y ahí hay un debate montado enorme en torno a la alimentación de la embarazada, entonces digo, bueno, pues por ese motivo yo creo que está bien volver a grabar el vídeo, quizás un poquito más actualizado, más desde mi experiencia, bueno, no sé, y también para intentar esos rumores y esos bulos que hay también, porque algunas cosas no son ciertas, otras sí tienen su parte de cierto, entonces voy a tratar de aclararlo todo en este vídeo. Y el segundo motivo por el que lo hago es porque del embarazo de Mateo, que fue hace ya tres años y pico, cuatro años más o menos, a este embarazo que estoy viviendo ahora, ha cambiado una cosa en concreto, otra cosa que nos han prohibido, digamos, a las embarazadas, que voy a contar en este vídeo y me parecía importante hacerlo, porque bueno, debe ser algo importante y en el vídeo anterior no lo contaba. Así que vamos a empezar. Las primeras indicaciones son, bueno, pues digamos las que nos dice el sentido común. Hay que hacer una dieta variada y equilibrada, hay que procurar comer pues cinco veces al día y no demasiado copioso, eso ya simplemente es porque durante el embarazo las digestiones se hacen un poquito más pesadas, ya lo notaréis seguro, a mí me pasa muchísimo que digo, pues si no he comido tanto y tengo como un lleno, también se producen ardores, entonces bueno, hay que procurar eso de cinco comidas al día durante el embarazo, hay que tenerlo más presente todavía. Dieta variada y equilibrada, muchos productos frescos, la mayor variedad posible de colores y sabores en vuestra nevera y en vuestra despensa. Cinco comidas diarias y no demasiado copiosas, hidratarse bien, beber agua, sobre todo ahora si estáis embarazadas de cara al verano, procurar hacer un poquito de ejercicio moderado, simplemente caminar diariamente un poquito está bien y es suficiente, masticar bien y comer despacio, no hay a la trágala, tratar de bueno, disfrutar de los alimentos y comer tranquilamente, precisamente por eso que os digo de las digestiones y procurar también cenar pronto y no demasiado copioso, ¿vale? Antes de irse para la cama. Estos consejos digamos son un poquito para todo el mundo, pero en el embarazo hay que tenerlos más presentes todavía. Y luego, eso que decían nuestras abuelas de hay que comer por dos, no es cierto. Realmente el CDR, la cantidad de nutrientes necesarios, la cantidad recomendada para una embarazada es un 10% más, es decir, la ingesta de calorías diarias ha de ser más o menos un 10% más que sin estar embarazada, ¿vale? O sea que nada de que hay que comer el doble, hay que comer solo un poquito más. Bueno, lo primero que esto es de sobra conocido, hay que aumentar la dosis de calcio. Una mujer no embarazada tiene que consumir aproximadamente mil miligramos de calcio y una embarazada mil doscientos miligramos de calcio, es decir, hay que consumir un poquito más, tampoco es aquí ahora todo calcio, simplemente un poquito más. ¿Dónde encontramos el calcio? El calcio lo encontramos, ya sabéis, en los productos lácteos, pero también en las semillas de sésamo, en las almendras, en algunas verduras de hoja verde, y también hay que consumir vitamina D, porque la vitamina D ayuda a fijar el calcio, ayuda a la fácil absorción o a la normal absorción del calcio. ¿Y dónde encontramos la vitamina D? Pues en la alimentación, la encontramos en los lácteos grasos, digamos, en la leche entera, la mantequilla, la nata, en los pescados azules, en los huevos, pero también la podemos conseguir tomando el sol. Esto no sé si lo sabéis, pero tomando el sol, haciendo que nos den los rayos solares, conseguimos vitamina D, que nos ayuda a fijar el calcio. Así que esta es la primera indicación indispensable para toda embarazada, aumentar un poquito el calcio y la vitamina D. Después, otra cosa muy típica es aumentar la ingesta de folatos, el ácido fólico. Cuando ya estáis pensando en quedaros embarazadas, antes de quedaros incluso, bueno, por lo menos a mí y a otras mamás que yo conozco, el médico de cabecera os da un suplemento alimentario, una pastillina que tenéis que tomar todos los días, que es rica en ácido fólico. Yo en concreto tomé en el embarazo de Mateo y también ahora uno que se llama yodocefol, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que os diga vuestro médico. Pero aparte, podéis conseguir ácido fólico a través de la alimentación. ¿Dónde lo encontramos? En legumbres como lentejas y garbanzos, en verduras como los espárragos trigueros, los berros, las espinacas y también en el germen de trigo, en el agar-agar, que es un alga que utilizamos para la ensalada china. Así que hay que empezar a incluir todas esas verduritas y legumbres en nuestra alimentación para aumentar el ácido fólico. El ácido fólico se toma antes de quedarse embarazada y durante todo el embarazo porque al principio del embarazo ayuda a prevenir la espina bífida, que es un problema, bueno, pues muy importante que podría tener los bebés, y la fisura palatal. Y al finalizar el embarazo evita los partos prematuros y el bajo peso del bebé en el nacimiento. Entonces es importantísimo durante todo, antes de quedarse embarazada y durante todo el embarazo. Y el calcio, que no me di cuenta de deciroslo antes, ese poquito más que hay que tomar es precisamente para ayudar a la formación del esqueleto de nuestro bebé, de sus huesos y de sus dientes. Muy importante también aumentar la ingesta de hierro. ¿Dónde encontramos el hierro? Pues lo encontramos en las lentejas, en las espinacas, en los mejillones, en la carne roja... ¿Por qué es muy importante aumentar la ingesta de hierro? Porque el bebé va a almacenar ese hierro en su hígado para que durante la lactancia lo tenga ahí para tirar de él. Entonces es muy importante que comamos alimentos mientras estamos embarazadas ricos en hierro. Cuando toméis alimentos ricos en hierro, también es importante acompañarlo de vitamina C. Ya sabéis, perejil, pimiento rojo, cítricos, naranjas, limones... Porque la vitamina C ayuda a fijar el hierro. Y también se procura no acompañarlo de vitamina D, porque la vitamina D interrumpe la absorción de hierro. Ya sabéis que la vitamina D está en los lácteos, en los huevos, en los pescados azules. Entonces, bueno, hay que tener un poquito de cuidado con esto, pero tampoco obsesionarse. Yo, vamos, procuro, si me acuerdo, pues cuando como lentejas, espinacas, pues de postre comerme una naranja o utilizar un poco de pimiento rojo en una ensalada. Pero vamos, no es una cosa tampoco de volverse loco. He comido esto y no puedo comer esto porque entonces nos volvemos chiflados. Y yo con este vídeo, realmente lo que os quiero transmitir es que hay que tener, sí, bueno, pues cuidado con ciertas cosas, intentar incluir otras cosas, pero que también hay que tratar de ser un poquito normal, que tampoco hay que estar agobiado, que estamos embarazados, no estamos enfermos, como se suele decir. Las frutas y las verduras hay que lavarlas bien. Este consejo yo os voy a decir lo que yo hago y lo que hacen otras mamás. Yo las frutas y las verduras las lavo debajo del chorro del agua, pues si por ejemplo voy a hacer una ensalada, lo dejo ahí a remojo, la lechupita, el tomate, todo, las froto un poquito con un cepillito, esto es de frotar las verduras y listo. No utilizo ningún producto, porque hay un producto que es la muquina, yo no sé si habrá alguno más, que yo de hecho lo compré para el embarazo de Mateo, la usé el primer día y no la volví a usar porque me pareció, vamos, o sea, te quieres comer una manzana, la tienes que echar allí, dejarla mediano remojo, sacarle y comerte la manzana. Y me parecía, bueno, pues demasiado agobiarme y bueno, yo no lo utilicé, pero hay mamás que lo utilizan. Yo tengo amigas que han lavado cada fruta, cada verdura que se han comido durante el embarazo con la muquina y si salían a comer fuera no comían una ensalada ni nada. Entonces, bueno, yo os lo digo para que vosotras luego elijáis el grado que queráis, que sepáis que la fruta y la verdura hay que lavarla bien porque, bueno, puede tener, nos puede dar el problema de la toxoplasmosis, que es una enfermedad, pero que os lo podéis tomar un poquito como queráis. En realidad yo creo que va a depender un poco de cómo seáis vosotras y de cómo sea vuestro médico. Os lo digo porque a mí mi médico es muy pancho, la verdad, para mí demasiado. Me dice, bueno, él a casi todos y bueno, que coma sano, que no coma frituras ni bollería o que coma las menos posibles y que coma fruta y verdura fresca y tal, pero vamos, por él comería jamón, comería sushi porque dice que, bueno, eso os lo voy a contar ahora, que si no me lío. Las frutas y verduras, además, hay que procurar que sean de distintos colores, variarlas, porque ya sabéis que dependiendo del color son ricas en una cosa u otra, así que variarlas, consumir diferentes y también, bueno, pues se recomienda si queréis consumirlas las frutas peladas para evitar, bueno, pues eso que os comento. Yo la verdad que las suelo consumir con piel, bueno, no todas las son ya no, pero las que suelo con piel, la manzana, por ejemplo, la consumo con piel también para aprovecharme de la fibra que está la mayoría en la piel, pero bueno, esto yo os lo comento y a vuestra elección. Después hay que evitar las carnes y pescados poco hechos por el peligro de contraer la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una enfermedad que igual ya la habéis pasado y si ya la habéis pasado, pues no pasa nada, pero si no la habéis pasado, si la pasarais normalmente tampoco sería algo tan grave, pero estando embarazada sí, porque puede pasar al bebé. Bien, yo os digo, mi médico, que la verdad es de la escuela de los panchos, digamos, me dice que puedo comer sushi y jamón sin ningún problema. Hay otros médicos que dicen que vamos, que ni se te ocurra. Entonces yo os digo el porqué. Supuestamente en el jamón, en el jamón serrano, podría haber toxoplasmosis y por eso hay que tratar de evitar comerlo crudo, porque cocinado se puede comer sin ningún problema. También se puede congelar. Hay quien lo congela y después lo come, ¿vale? Yo crudo no lo he comido, pero cocinado sí, sin ningún problema, ¿vale? Os lo digo porque a veces igual digo comí guisantes con jamón y me dijeron, si esa jamón está cocinado. El jamón cocinado se puede comer sin ningún problema. Lo que pasa es que mi médico, como os decía, me dice que también se puede comer crudo porque lo que no puedes es irte a tu pueblo y comer el jamón que acaba de hacer tu tío Ramón que mató allí al cerdo. Ese jamón, bueno, pues igual no ha pasado por todos los controles que pasan los jamones que están en el mercado, ¿vale? Entonces él me dice que los jamones del mercado se pueden comer sin problema. Pero bueno, ¿veis? Yo en este sentido, pues no me importa no comer jamón durante nueve meses o no comerlo crudo y ya os digo que lo estoy comiendo exclusivamente cocinado. ¿Y con el sushi tres cuartos de lo mismo? Porque el sushi normalmente, bueno, por normativa, por ley, están obligados al pescado, cuando hablo de sushi me refiero al pescado crudo, que aquí también os voy a comentar una cosa. Están obligados, como os decía, a congelarlo. Entonces no habría ningún problema congelarlo previamente a servirlo. Entonces no habría ningún problema, pero bueno, yo tampoco estoy comiendo pescado crudo. Y esto también lo quería recalcar porque a veces me habéis visto que he dicho, hoy sushi para cenar y me decís, Isa, ¿a dónde va sushi? Bien, lo hago sin pescado crudo. Lo hago utilizando tortilla, aguacate, mango, pepino, zanahoria, queso de untar, ¿vale? Otros ingredientes que no sean pescado crudo. Así que no hay ningún problema. Es como que estoy comiendo pues eso, arroz con aguacate, ¿qué problema hay? ¿vale? Entonces también lo quería remarcar. También me habéis dicho, Isa, no puedes comer mejillones, Isa, no puedes comer berberechos. Todo eso está cocido y vamos, a mí me han dicho que se puede comer sin ningún problema, ¿vale? También me habéis dicho que no puedo comer espinacas, que no puedo comer acelgas. Bueno, a mí no me han prohibido nada de esto y yo lo estoy comiendo todo con total normalidad. A raíz de esto que estoy hablando del jamón, en principio tampoco se pueden comer embutidos, embutidos no cocidos, es decir, el lomo curado, el jamón serrano, el salchichón, el chorizo, este tipo de embutidos por el problema de la listeriosis. Tampoco quesos con leche cruda, con leche pasteurizada sí, pero quesos hechos con leche cruda no. Y tampoco ahumados, es decir, salmón ahumado, bacalao ahumado, ¿vale? Aquí, bueno, hay opiniones un poquito diversas. Hay quien dice que se pueden comer y quien no. Yo os digo lo que estoy haciendo. Los embutidos, tipo el jamón, el lomo, el chorizo, el salchichón, todo eso lo estoy evitando. Sí que, bueno, he comido alguna vez jamón de york o algo así, pero esos son embutidos cocidos, con esos no hay problema. Los ahumados yo siempre los congelo y los estoy comiendo cocinados, ¿vale? Es decir, yo el salmón ahumado lo meto al congelador, cuando lo quiero comer los saco el día que me apetezca, porque bueno, los tengo casi siempre congelados porque como tienen muy poca duración, yo los tengo congelados y luego quedan riquísimos igual. Los saco cuando los quiero comer, es más, muchas veces los descongelo en el propio paquete, debajo del chorro del grifo de agua caliente, así mismo lo descongelo y lo estoy comiendo cocinado. Pues por ejemplo, hago un revuelto de gulas, trigueros y salmón ahumado, ¿vale? Y lo he hecho ahí y lo estoy comiendo cocinado. Y como os decía, los quesos hechos con leche cruda tampoco los estoy comiendo, los que estén hechos con leche pasteurizada, sí, fijaros porque lo pone en el propio queso, ¿eh? Ingredientes, leche cruda. Bueno, pues esos no, es por el tema de la listeriosis y por el mismo motivo, el hígado y los patés, ¿vale? También los estoy evitando, que esto por ejemplo yo, en el embarazo de Mateo, nadie me lo dijo, sí que existía ya, pero nadie me lo dijo y de hecho comí paté algún día, pero... y fijaos que yo no soy de comer patés y coincidió que lo comí, pero bueno, pero en este embarazo sí que lo estoy evitando. Y aquí viene la cosa que os digo que ha cambiado del embarazo anterior que tuve a este, que es el tema de algunos pescados. Yo en el anterior embarazo nadie me dijo, este pescado no lo comas y de este come poco. Pescado al revés, cuanto más comas mejor. Bien, de hecho yo comí un montón de atún, porque me gusta mucho el atún y lo he hecho en las ensaladas y bueno, en muchos platos y ahora es uno de los alimentos que tengo restringido, no prohibido. Porque también me estáis diciendo que a veces subo una ensalada con atún o las berenjenas que subo y las recetas rellenas de atún, me decís, ¿y sal de atún? No, el atún se puede comer durante el embarazo, pero con moderación. Tengo aquí una tabla que como no me quiero dejar ningún pescado, os la voy a leer, ¿vale? Mira, las embarazadas deben evitar el consumo, es decir, no tomar nada y yo no lo estoy probando, de pez espada o emperador, cazón, tintorera, marrajo, atún rojo, aguja, lucio y anguila, ¿vale? Yo la verdad que soy una afortunada porque no como ninguno de estos pescados. El pez espada es de los pocos que no me da más y el cazón aquí no se estila nada, ya sé que por el sur sí y el resto, pues no, la tintorera, marrajo, lucio, anguila, son pescados que yo no como. Bueno, pues esos pescados, las embarazadas deben evitarlos, no comerlos nada. Bien. Y ahora viene la segunda parte, que son los pescados que podemos consumir, aquí pone, 300 gramos a la semana, 300 gramos, o sea, bueno, es considerable, pero está bien, porque una latita de atún yo creo que son como 50 gramos o algo así, o sea que fijaos, podéis comer seis latas de atún, bueno, de las pequeñitas. Bien, en este grupo en el que solo se pueden comer 300 gramos a la semana están el atún blanco o el bonito del norte, fresco o en conserva, ¿vale? Porque si os coméis una rodajona de atún, eso sí que son 300 gramos. El rapeo piscin, que llamamos aquí, el cabracho, con el que hacemos el rico pastel de cabracho, la lubina salvaje, la de piscifactoría no hay problema, pero la salvaje sí, que es la que pesca mi padre, vaya mala suerte. El mero, la raya y el salmonete grande que sea mayor de 300 gramos. Bien. ¿Y por qué esto? Por el mercurio. Todos estos peces, ya veis que los prohibidos son peces muy grandes, el pez espada, el cazón, la tintorera y el marrajo, que son tiburones, son peces muy grandes. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora se ha descubierto que estos peces grandes tienen mucho mercurio. Los peces van acumulando mercurio, al parecer, a lo largo de su vida, sobre todo en la grasa, creo que lo tienen acumulado, o en las zonas más grasas. Y claro, cuando se hacen muy grandes, tienen mucha cantidad de mercurio. Entonces, chiquitinos, normalmente, que es lo que me dice mi madre, me dice, va, pues las lobinas que pesca tu padre no son muy grandes, pero digo, no, prefiero no comerlas y ya está. Entonces, los peces muy grandes hay que evitarlos. Los un poco menos grandes podemos comer, pues eso, 300 gramos. Y luego, pues el resto los podemos comer sin problema. Aquí pone, pues, no solo no deben evitarse, sino que son súper recomendables, pues el resto de peces. Trucha, salmón, sardina, parrocha, bocarte, merluza, pescadilla, bacalao, lenguao, gallo, congrio, calamar, pulpo, sepia, bueno, etcétera, ¿vale? Entonces, esta es la cosa nueva que para mí, para que yo me entienda, por decirlo así, no puedo comer pez espada y cazón, que son así los más normales, y solo puedo comer 300 gramos a la semana de latitas de atún, de atún, de lubina salvaje, y de, bueno, los pescados que os he leído, por el problema del mercurio. Esto no tiene nada que ver con el embarazo, pero como tiene que ver con las mamás, y ya que he hablado esto de los pescados, os lo quería comentar, que esta misma recomendación de los pescados, también es para los niños hasta 12 años, bueno, os queda una indicación hasta 3 años, y otra de 3 a 12 años, ¿vale? Y con muchas series mamás, pues que lo sepáis, solo que ellos tienen que tomar distintas cantidades. Por no leeros todo, voy a hacer una cosa, voy a poneros la tabla para que la veáis, la de las mamás y la de los niños. Ahí tenéis el cuadro, para las mujeres embarazadas, el grupo, y también en la lactancia, ¿eh? Como veis ahí, el grupo verde es el que se puede consumir, el amarillo, el que hay que tener un poquito de cuidado, hay que restringir, y el rojo, el que hay que tratar de evitar. Y ahí tenéis el cuadro para los niños, ¿vale? Como veis hay unas cantidades para los menores de 3 años, y otras diferentes para entre 3 y 12 años. Bueno, si os interesa, pausáis y lo leéis con calma. Por último, respecto a los líquidos, hay que procurar, como os digo, hidratarse bien, beber pues 2 litros de agua diarios, no todos de golpe, poquito, repartidos a lo largo del día, es muy importante, no solamente para estar hidratados, sino también para evitar el estreñimiento, que es uno de los problemas del embarazo. Respecto al café y al té, que son excitantes, a mí me han dicho que los puedo consumir con moderación, ¿vale? Entonces yo soy muy moderada, yo me tomo una tacita de café para desayunar y ya no tomo más. Si tomo algún café a lo largo del día, lo tomo descafeinado, ¿vale? Y té no estoy tomando, ¿vale? Entonces bueno, eso es lo que yo hago. Si lo evitáis del todo, pues mejor, pero vamos, por una tacita de café al día, a mí mi médico y todas las matronas que he consultado y todo el mundo me dicen que no hay ningún problema. Y por supuesto, vamos, evitar el alcohol, las drogas, todo tipo de excitantes y todas las cosas que, bueno, pues ya sabéis que no están muy recomendadas, pero no hace falta que las diga. También los platos muy picantes o muy condimentados, es bueno no abusar de ellos o evitarlos, pero no por nada, simplemente porque entorpecen las digestiones y bueno, si ya de por sí las embarazadas tenemos digestiones regulares, pues lo vais a pasar un poquito mal. Por lo demás, pues nada, tratar de evitar la grasa, comer cosas con mucha grasa, la bollería industrial, la fritanga, bueno, pues las porquerías, las chucherías, todo ese tipo de cosas. Tratar de evitarlas, pero vamos, que no pasa absolutamente nada porque os coméis una chuchería un día o un pastel, ¿vale? O un día o dos o tres, no pasa nada. Pero vamos, eso ya son recomendaciones para una dieta equilibrada, sana y normal, no solamente para las embarazadas. Bueno, pues todo esto es lo que quería contar, espero haberos aclarado algunas dudas, sobre todo muy importante esto nuevo que os he hablado de los pescados, que en el otro vídeo no lo pude hablar porque no existía esta recomendación, cada vez salen cosas nuevas y bueno, y deciros que disfrutéis del embarazo y por lo menos mi consejo como yo lo hago, tratad de normalizarlo todo un poquito, ¿vale? Es decir, sí, sed prudentes, tener cuidado porque al final, bueno, lo que hablamos siempre, estamos embarazadas nueve meses, tampoco pasa nada porque no comáis jamón en nueve meses. Yo os cuento las pautas que existen, cada uno tómalas como queráis, pero yo sobre todo lo que os aconsejo es que tratéis de disfrutar y de normalizar un poquito, teniendo cuidado pero siendo normalines porque si no, vivimos agobiados y no vemos vivir en un ay todo el día, ay, que hice esto, ay, que hice lo otro, ¿vale? Un poquito de tranquilidad y a disfrutar el embarazo que es una etapa maravillosa. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, que os haya aclarado si tenéis alguna duda, un beso enorme a todas las futuras mamás y como siempre que hago un vídeo de estos, tengo que mandar un beso más fuerte todavía a aquellos que estáis intentando ser papás y no termina de llegar o a los que habéis pasado por experiencias tan duras como las que ya sabéis que he pasado yo también, que os entiendo muchísimo, que os mando todo el ánimo del mundo y que como os dije un día, cuando yo lo estaba pasando tan mal, al final todo saldrá bien y si no sale bien es que aún no es el final, así que no os rindáis que aún no es el final. Bueno, pues eso ha sido todo, os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito, chao.